Hola, soy Carolina Anaya, tengo 20 años y yo acude a la clínica Isela Méndez por un problema del acné que yo solía tener durante toda mi vida. Este problema de acné la verdad me afectó muchísimo y ya ni siquiera quería salir con mis amigos ni me sentía cómoda con mi piel. Sin embargo, al acudir a la clínica Isela Méndez he notado cambios radicales en mi piel. Me han hecho luz pulsada o el nanopor, que ambos me han ayudado a sentirme más cómoda y mucho más feliz con mi piel. Y si tú como yo sufres de un problema de acné severo, te recomiendo que vengas a la clínica Isela Méndez para que te atiendan los verdaderos especialistas de la piel y puedas atender tu problema.